Ya, jura, jura, jura Para arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Ok, vas a ver que vas a caer Para estangre sobre tu papel Porque tengo de Israel poder Lo mío se me viene y toda la visión Así que nega, más tarde va a ser mi religión La religión de mí la cambio, la voy a cambiar Viene de Israel, yo vengo de Grecia A cambiar el panorama La cual rama, la rama que te viene a encontrar Una rima que viene a explotar La religión más tarde Ok, vas a ver, pero vengo no es algo astral Yo vengo de mi religión porque lo mío es espiritual Y me dejo el rama, hablas carnal El que te hace a pensar o el que te hace a volar No, no, el que te hace a pensar La rama que pasa La rama que proviene, la rama que se deslata Por cualquier parte De una religión intacta que viene a proteger Dice que Dios no es una maldad Vengo a darte, pero te explico Las ramas se me vienen haciendo de la raíz de Jesucristo Para que veas, nega, lo mío va a ser un mito Y así que te viene, pero a ti hay algo delito Eres Jesucristo, te meto tres tiros No vas a aguantar porque ya estás muerto Acá en tu mano es una religión Pero la cuestión es algo simple La religión murió Ok, vas a ver, pero me da maniga todo lo que trame Soy vampiro y estoy acostumbrado Porque mi religión es más tarde Y chupo toda la sangre Lo mío se viene nega Y pa' que corres demasiado tarde Quieres chupar la sangre porque no la tienes No la engendras, no la asocien No la mantienes Por eso quiere chupar En cambio yo soy un vampiro Lo oculto de día en la noche Es algo igual Lo que vas a ver, pero maniga es un atajo Si eres un vampiro tengo una cabeza de ajos Así que se viene, corre porque lo desplajo La religión y la relación que tengo Te me trato entre los brazos Entre los brazos asco Pero acá es algo mal que carajo En una religión te voy a explicar Cual religión me habla De altaísmo, ateísmo, la cuestión De cristianismo, evangelismo Cual condición Te hablo de cualquier religión Que es lo que venga Tengo estilo por eso Voy a organizar organizando mis ideas Así que me alegra No soy ateo porque Dios todo me la crea Aquí está bien, está bien, está bien crecioso Donde la crea Dios proviene Pero en mí no pasa nada de estas circunstancias Me voy contra la suerte de la venganza Pero una venganza, una avalancha Quien traje esperanza ¡Tiempo! ¡Manda arriba! ¡Ey! ¡Manda arriba! Con 12 por 12 te voy a desguardizar En un 4x4 me da igual Yo voy a seguir el compás Con los compás van a ser testigos de acá Que te vas a ir humillado por gente Acá tiene bien Es una venganza, no Es una presencia de la cual De todo tiene que mantiene el bidón Tiene acá, dice que me va a ganar Pero si no sueltas nada Como tú ya te vas a enterar Es algo simple pero la verdad Va a venir con algo, con mentiras Pero te caerás Un orificio de la cual no saldrás Una religión que vengo a progresar Y también estallar Ya, ya, tengo el drama Lo mío se me viene Se va a par ¿Te creen que es Ciskan? Hijo de puta Soy el que va a hallar Tu tumba de fuente De todo tu plan Lo mío se me viene más escrito Así que, nega, voy por mano Tengo casi todo lo delito Repito, no es mito Por eso que me vengo, nega Tengo un flow demasiado explícito Tengo todos tus platos Tato, tibes, vienes Pero te doy más o más trato Que en todo tu edificio Y vengo a darte Te juro, rapear en mi edificio Quieren ganarme, matarte Ya es mi oficio Te vas a traer un pedazo Chancado La cual no podrás tragar La cual nunca podrás Suspirar Si eres tan bueno Pero no dices que tienes un flow No puedes dar estilo Cuando la mente es primero Acá, acá viene Me rompo atrás LKJ Te va a soltar Es algo bueno Pero date cuentas al pensar Imagina que quieres ganar Espero caer al Circula de una Y se irán tranquilo Me falta una Y te me aseguran Manito acá tiras de una Te lo digo De una religión Que vengo a expresar Y con dos Ya vengo a darte Pero mientras que lo nego Así que nega No me hable de tu religión Porque mi religión es supremo Y todo lo albergo En esto no me gana Porque vengo de bronzo Y un negro Tengo tanto flow Steven se me viene explícito Así que nega Mi rap no tiene explicación En esto es una bomba de explosión Acá no me trates De llamar amigo Porque reconozco tu traición Haciendo toda la fina Lo mío se me viene Ten cuidado A vinida En esto va a saber rapear Es toda mi rutina Tú eres una puta Buscando moneda Tiempo 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 Tiempo